Hola, estoy aquí con dos amigos muy especiales, mi amiga Susana y mi amigo Javier. Para recordaros y convocaros a todos, el próximo 22 de septiembre en las oficinas de AENOR, vamos a celebrar algo muy importante, algo muy especial, y lo vamos a celebrar juntos, vosotros y nosotros. ¿Qué pasa dentro de nada? Pues pasa dentro de nada, Cipri, hola, primero, un gusto estar aquí contigo. Pasa que es el 30 cumpleaños de Campus AENOR. Sí, el 30 cumpleaños, 30 años lleváis ya. Cumplimos 30 años. ¿Y qué van a pasar? Bueno, simplemente vamos a tener una celebración con un montón de amigos, alumnos que han pasado por Campus AENOR y, por supuesto, contigo, si te apetece venir. Estoy seguro de que lo vamos a pasar muy bien y que vamos a compartir momentos muy especiales.